22 allanamientos que se están desarrollando en toda la provincia, los encabezan y los dirigen el doctor Iturriós en Comodoro y el doctor Napoli en Trelew. Básicamente se refiere a empresas de la construcción que están vinculadas con la contabilidad que se encontró en el caso Correa, que generó un desprendimiento en sí mismo y esa investigación bajo la dirección de los colegas en la mañana de hoy se están desarrollando en Trelew, en Puerto Madryn, en Esquel, en Comodoro y en Rawson en razón de distintas constructoras que estarían vinculadas a lo que genéricamente definimos como los retornos que generarían el volumen de dinero que luego se repartía. Básicamente lo que se rastrean en este caso son estados contables, todo el soporte contable que tengan las empresas porque la salida de dinero debería tener algún registro bajo alguna de las formas que puede la contabilidad darle viso de legalidad. A medida que la investigación avanza surgen elementos que nos van llevando, nos conducen a otras cuestiones a analizar y que hay que revisar para ver si se trata o no de un delito. Desconozco si se ha materializado la denuncia o si se irá a hacer. Puedo sí adelantar que la Fiscalía ya lo tiene bajo investigación a eso, de hecho tiene generado un caso en sí mismo que también es un desprendimiento de la causa del tronco original que era la correa y el grupo del que formaba parte en ese análisis de las personas que se vincularon a las empresas nosotros ya habíamos visto tiempo atrás que había una vinculación con Alarcón en cuanto de la función de ceremonial contrataba con una de las empresas. Gracias por ver el video.